¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Vamos a full! Soy WarioGaliza y estoy aquí trayendo un vídeo más para de gamer a gamer de Killzone 3 Y no esperéis una partida, una super partida, es más, no va a ser ni siquiera, no os voy a poner la partida entera Porque solamente quiero comentar una cosa que me ha pasado en la partida Pero fue tan penosa que os la voy a enseñar tal cual, porque me da mucho, mucho coraje las cosas que pasan Veis que yo llevo la clase de ingeniero, pero nunca utilizo las torretas porque no me gusta, simplemente no me gusta campear Me gusta correr, puedo poner una torreta en una zona que yo vea que puede producir una ayuda a mi equipo Pero tampoco para campear, no sé si me entendéis, sabéis que yo nunca me gusta ser el campeón de turno Yo siempre voy corriendo, me voy corriendo por el mapa, pero hay cosas que ya sobrepasan los límites Por ejemplo, si os digo que la clase de ingeniero puedes ponerte una torreta sin necesidad de racha, de baja, ni de nada O sea, simplemente ya tienes por habilidad propia de esto de ingeniero, que no digo que esté mal, sino que hay que utilizarla bien No para campear ni para hacer guardería Y si os digo que si mejoras la torreta en tres niveles te dan un misil, o sea, puedes lanzar un misil, por ejemplo, ahí estoy matando una torreta y me viene otra O sea, hay un potazo Lo que pasa es que si tú puedes poner cuatro torretas por equipo y el equipo entero tiene cuatro ingenieros o más Y no sé cuántos ingenieros había en el otro equipo Llega a ser un caos porque si te ponen las cuatro torretas en el mismo pasillo o en la misma zona Cubriendo siempre todos los huecos Y si además se ponen a campear en esa zona con Claybo Ya es el de esquiporre total Yo es que ya no puedo jugar, por ejemplo Porque a mí, lo que sabéis, me encanta correr Me encanta ser, por ejemplo, ahí Esquivado, esquivado El, el, misil como matri Era, era matri, bicha Si se pone la gente a campear de esa manera No, 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 no te diviertes Yo no me divirtiría Que lo veis todo el mundo en ese pasillito Y así me mato a esos dos Me voy y digo, tío, qué feliz Me voy para otro lado Y pum, una torreta delante mía ¿Por qué? Porque me tiene que pasar esto a mí, ¿me entendéis? Me da mucho coraje que me pase todas estas cosas Porque de una partida que se veía los notas Que si se iban corriendo por ahí Les daba una paliza, que te cagan Porque se veía Y te sopean la tarde de juego Por culpa de las Claymo Por ejemplo, mirad aquí Aquí, a la derecha en el suelo Hay una Claymo Hay un punto rojo Esas son las Claymo Que, tío, no puedes currártelo Y jugar de otra manera Hay otra Claymo que por poco me la como Y yo intentando ir por otro lado Que no Ahí me mata el tío Ya eso no Eso ya es cosa mía Eso ya es que no lo vi Pero que Si se ponen a campear siempre en el mismo sitio Con cuatro torretas Y renacen Y vuelvan a poner la misma torreta en el mismo sitio Y se quedan campeando en el mismo sitio todo el rato ¿Qué diversión hay? ¿Qué aliciente le veis ustedes a este tipo de juego? Por así decirlo No a este tipo de Hablando de Killzone Sino A jugar de esta manera ¿Cómo lo veis ustedes? O sea ¿Ustedes sois partidarios de esto? Déjamelo en los comentarios A mí me cabría bastante Estás jugando Estás intentando sacarme mi partida Mi Por así decirlo Una partida buena Y que me jode un montón Que haya gente de este tipo Y Esto es lo que quería comentaros Me ha salido en el gameplay Por ejemplo Ahí Pum Desde la ventana Campeando también Pero Chavales Que Estos ojos Os lo han quitado ayer Que Ustedes no sois plantitas Que ustedes sois humanos Que Corre un poco Aire Aire en la cara Pues Pues eso chavales Quería traeros esto Me ha salido Que O sea Me ha salido en la partida así Y he pensado Que coraje Tengo que decirlo Tienes que soltarlo Y Bueno Otra noticia Una noticia mala en realidad Que tengo que traeros No se ha anunciado Un nuevo Killzone Como decían Como decían los rumores Que había un Teaster trailer Por ahí Curulando De que Iban a anunciar Nuevo Killzone Para Pronto Pues No No van a anunciar Nuevo Killzone Porque Ayer Sony En su conferencia Del E3 No No dijo nada Es más Ni siquiera se nombró Nombraron a Radek Que es el comandante Del Killzone 2 Pero Porque era para el Playstation All All Star Battle Royale Creo que lo he dicho bien Playstation All Star Battle Royale Perfecto Pues nada Nos quedamos en Killzone Para Para Play 3 De momento Esperemos que en verano Anuncien algo Que no creo Si no han anunciado En L3 No creo que lo vayan Anunciar ya Otro Pero bueno Todavía quedan las esperanzas Y Quiero deciros Que también tengo Killzone 2 Pero hay un problema Hoy os voy a traer Un gameplay De Killzone 2 Pero me di a buscar partida Y Lo que yo tenía entendido De ese juego Era Que Que había mucha gente jugando Y que mucha gente Prefería ese juego A A Killzone 3 Incluso Yo no Yo porque Empecé con Killzone 3 Y ya sabéis que me enamoró Desde el principio Pero No sé De repente No he encontrado Servidores ninguno Y Me ha dejado con toda la cara La partida Porque pensaba traeros Un gameplay especial Como diciendo Dios Que también voy a traer Kingzone 2 Que va a haber más mapas Va a haber más entretenimiento Y me ha dejado con la cara La partida Intentaré seguir Buscando servidores Intentaré seguir jugando O sea Intentaré jugar Directamente Y nada chavales Espero que Os haya gustado Esto que os he dicho O sea No me lo toméis en cuenta Ahí veis otra clip No me lo toméis en cuenta Que haga gameplay Quejándome Porque tengo que quejarme De lo que veo Y yo soy muy de quejarme De lo que veo Y de lo que no me gusta No soy persona De quejarme y callar Y espero que no me lo toméis en cuenta Que el próximo gameplay Ya será de otro tema Un saludo Hasta la próxima ¡Fuego!